Continúas tanto escuchando como viendo el lanzamiento de Prestige El Coyote de Show. Seguimos con D.Y. La 9.4. Hablando de los temas, de lo que es el merchandising, de lo que está pasando mundialmente hablando con Yankee. Sí, todo lo que estamos haciendo a través del movimiento de Daddy Yankee, musical y empresarial aquí con El Coyote. Tú sabes que sin duda alguna tuvo mucho éxito la película Talento de Barrio. ¿Has pensado hacer alguna otra película o alguna otra oferta que tengas de alguna compañía de hacer películas que hayas pensado, a lo mejor no para este año o para el próximo año 2013, hacer algo con una película o volver con el concepto tipo Talento de Barrio? Sí, me han llegado muchas ofertas de películas. La razón por la cual no he podido es, número uno, el tiempo. Sí, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, entonces dos meses, tres meses, una película representa quizás, es una oportunidad que también me dan, que lo tengo que aceptar, pero que a la vez, en términos de negocio, tú tienes que ir a la balanza y decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer como artista? ¿Quieres la exposición o quieres hacer monetariamente más, capitalizar más? Claro, claro. Y como tres meses haciendo una película, quizás no me represente el negocio que yo hago a través de los negocios y de los shows, pues por esa razón no me detengo a tomarme el tiempo de ir a un set de una película y quedarme tanto tiempo. Te roba tiempo entre los shows que haces, ¿verdad? Y como que pierde tres meses, aunque no es tanto tiempo, pero a la misma vez la gente pierde y dice, pero ¿qué está pasando? Daddy Yankee no viene en concierto o no va a lanzar un tema, te roba tiempo. Sí, sí, en producción, así que hasta que algún día no me haga sentido monetariamente, pues no lo haré. Pero sí, han habido acercamientos, están más enfocados en lo que es, lo que la gente quiere de ti, que es más que todo, como tú dices, sí, son oportunidades, son buenas, pero lo que la gente quiere es verte en show, en espectáculos, en conciertos, te quieren escuchar tu música. Y en eso estamos ahora mismo, en el lanzamiento de Prestige. Uno de los temas que sale dentro del disco es en combinación con el Dela, con el Dela Yeezy. Dela, Ghetto, tremendo artista, un artista que a pesar de lo musical le tengo mucho aprecio a Dela. Es de esos artistas que lo considero una gran persona. Sí, sí, un tremendo tipo. Y es de esos artistas que uno ha tenido la oportunidad de inspirar. Sí, sí, claro que sí. Y él ha sido bien abierto con las opiniones acerca de este servidor. Y así mismo yo lo veo. Yo lo veo como una persona que, como muchos artistas, pues este servidor ha marcado a través de la trayectoria. Y tengo la oportunidad de hacer este tema con Dela, que lo considero de los artistas más talentosos dentro del movimiento urbano. Sin duda alguna es un tipo muy versátil y puede hacer todo tipo de música también, como pocos lo hacemos aquí en el movimiento urbano, que son pocos los que pueden hacer de todo. Sí, muy cierto. Es lo mismo una canción romántica que un rap, que un reggaetón, que un hip hop. Sí, él tiene esa habilidad. Tiene esa versatilidad. Y aquí, pues, en After Party, pues, hicimos algo que los fanáticos, pues, soñaban, que era un tema con Daddy Yankee de la gueto, pero que fuera fuego. Exacto, exacto. Y ese tema After Party, pues, estoy seguro que va a ser de esos temas que también se van a quedar por mucho tiempo dentro de la historia de nuestro género, porque tiene ese sonido peculiar que nunca va a pasar de moda. Sí, porque esa combinación, yo sé que a mucha gente también le gusta mucho Dela Gueto, Daddy Yankee, como tú mismo dices, y él mismo lo ha expresado. Tú has sido también fuerte, inspiración en él, en su música y en cómo él se maneja. Y es excelente, buena combinación Daddy Yankee y el Dela. Claro que sí. Y más con Dela, que es una persona que aprecio muchísimo. Sí, sí. Y mucha gente desconoce que fue el que me apodó de Big Boss. Ajá. De Big Boss. Exacto. Salió de Dela una vez ahí y vacilando así, pues, fue el que me puso de... Sí, por el respeto que él te tiene también y la admiración que hay, aunque es la admiración de parte y parte, pero el respeto y excelente nombre. Dela Gueto, Dela Gueto y Daddy Yankee, tú eres el Big Boss de este movimiento. Así mismo fue y de verdad que la ocasión After Party, pues, va a reflejar esa gran química que existe entre Dela Gueto y Daddy Yankee. Vamos a escuchar esta unión que sale dentro de la producción de Prestige, recuerda, el martes, 9-11. Yo sé que esa fecha no se la va a olvidar a nadie. Nadie. El famoso 9-1-1. Este martes vamos a escuchar esta combi dura de Dela y el Daddy Yankee en el lanzamiento de Prestige. Prestige, el Coyote de Show, las 9-4. ¿Estás escuchando el especial de Daddy Yankee, Prestige, Network, Urbano, you know? Vamos a grabar a nadie tú y yo para la party. Sé que quiero pasar la DC. Después de party lo que viene, mami, ya se la party. ¿Qué ha puesto que lo van a hacer? Sus mafricones son los géneros de la DC. Comece, King Daddy. ¿Qué tal que más quiero? Te imaginas bailando conmigo, tranquila, sin ninguno apuro. Anda con los gatos negros y comandamos por todo lo oscuro. Nada, cosa mata, seguro, lo que hago no lo juro. Así que nos pierdas tiempo y vamos a darle duro, duro, duro. Y sigue la pauta en el baile parking, llega en el Ferrari y van tirando la foto en portada. Sale, consigue la guitarra y tus amigas te llamarán pa' que se lo cuente todo. Dile que janguiaste otro nivel chula mi modo. Oh, qué escándalo, qué bárbaro, moviendo cosas en algún espectáculo de estímulo. Hay que ponerle fin a este capítulo, sin vínculo. En irame eso a la brea, lo que la mancha. La guitarra de la GZ ya super low. Si tú tienes después de aquí nos vamos para la party. Dile a tus amigas, sí, 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 sí. No, 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 no. Daddy Jackie comandando la brea. Nadie leo. Dime que más quieres. No lo vienes en dos veces, sigue siendo en cuenta, dale, vámonos. Deja la pichadera, se te nota que querés ir conmigo. Un crono de esos cabrón, estás buscando, quedo como ese culito. Dile, si tú estás bien fuerte, recibí mucho castigo. Está escuchando el especial de Redfish, Dijua. No bajes los cristales, que se escapa la neblina. 120 en el gas, y el zapado en la verida. Demasiada velocidad, no nos puede parar ni la policía. Licencia vencida, no tengo opción para la tontería. Mientras estoy guiando, desemoña enseguida. Dale, rompe el fil y sube el volumen. ¡Los vecinos! Mira qué pasó. Si tú quieres después de aquí, nos vamos para el party. Y a tus amigas si quieren ir. Vamos a grabar, tú y yo para el party. Sé que te lo vas a vivir. Después del party, lo que tiene mami es el party. Te apuesto que nos van a seguir. Sus afircones son los jefes de la Dizzy con el sí y daddy. Dime qué más quieres pedir. Tengo una botella, pide lo que quieras, que este party se jodió. Una fantasía, que tú querías, adivinase de Dios. Tú estás donde tienes que estar. Que nada te me desenfoque. Anda con ese frecú. Prestige, comandando la brea. Nanny Lotto. Toda la tierra, Ferti, estás buscando que te siembre. Vamos a vacilar contra ti uno de diciembre. DJ, sube la música que ahora todo se enciende. Mujer, pégate món, cuidao que se me active el duendo. Ay, 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 nena, lo que tiene es conocer a la de mami. Desde el momento que yo creo que tú eres mi fantasía. Prestige, network, urbano, you know. Hay chula que ese día tú sin mí. Si tú tienes tu cuenta aquí, nos vamos para el after party. Y a tus amigas si quieren ir. Vamos a escapar de tú y yo para el after party. Sé que te lo vas a vivir. Después del party, no, ¿qué viene mami? Es el after party. Ya pues también nos van a seguir. Son a pistones, son los jefes de la GZ. Son a pistones, son los jefes de la GZ.